¡Suscríbete! Las hermanas están muertas. ¡Te he subestimado! Un error que no pretendo repetir. Ahora te mostraré el verdadero poder de un dios. No te mostraré el es de más, 75, 20, 21. Por más. No te mostraré el cipón. ¡Suscríbete! ¡Liberame de este tormento en mi vida! ¡Hijo mío, te liberaré de la vida! ¡Tu tormento acaba de comenzar! ¡Kratos! ¡No puedes hacer esto! ¿Os has ido a poder con mi camino, Atenea? No deseo luchar contigo, Kratos. Pero defenderé Celorín. Haz de saber esto, hijo mío. Has comenzado una guerra que es imposible que ganes. Los hados ya me han concedido la victoria. ¡No, Kratos! ¡No! ¡Atenea! ¡No! ¿Por qué te sacrificarás? Para salvar al Olimpo. No busco destruir el Olimpo solo a Zeus. Zeus es el Olimpo. Ha sido él quien se lo ha buscado. Por miedo, Kratos. Un miedo que sentía su padre, Kronos. Un miedo que provocó la gran guerra. Un miedo que llevó a Zeus a matar... ...a su propio hijo. ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre. Tú te ves obligado a hacer lo mismo. Ningún hijo debería destruir a su propio padre. No. No tengo padre. Dios tras Dios renegará de ti, Kratos. Protegerán a Zeus. Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. ¡El tiempo de los dioses ha llegado a su fin! ¡Viva a mí! ¡Viva a mí! Recuerda, Kratos. Tienes el poder de controlar el propio tiempo. ¡Gaia! Te estábamos esperando, fantasma de Esparta. Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar. ¡Todo el Olimpo tiembla con mi nombre! Zeus es débil, Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja. Podemos ganar la gran guerra, pero no ahora. Juntos destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros. Gaya, ven conmigo. Vuelve a mi época. ¡La victoria nos aguarda! Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído. Pero somos dioses. Nosotros, a los que adoran los mortales. Nosotros gobernamos sobre esta tierra. ¡Nosotros no seremos derrotados por un necio petulante! Hermanos, dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Nos uniremos y permaneceremos juntos. ¡Y yo exterminaré a esta plaga! ¡El Olimpo prevalecerá! ¡Cherus! ¡Tu hijo ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción de los Olimpo! ¡Cherus! 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 ¡ Gracias por ver el video.